El director nacional del Servicio Médico Legal, Juan de Dios Reyes Magallanes, presentó su renuncia frente al Ministerio de Justicia debido a razones personales. Como subrogante quedó Gabriel Zamora, quien se desempeñaba como subdirector. Reyes manifestó a los funcionarios de la entidad la necesidad de dar continuidad a la planificación estratégica institucional y seguir en el plan de profesionalización y especialización pericial. Cabe señalar que desde el 11 del presente mes los funcionarios se encuentran en movilizaciones quienes buscan mejorar las condiciones laborales y reconocimiento para la función pericial. La empresa nacional del petróleo dio a conocer una nueva alza que sufrirán los combustibles durante esta semana. La benzina de 93 llegará a 676,2 pesos, mientras que la de 97 octanos se ubicará en 693 pesos. El diésel también puede presentar un incremento llegando a los 434,7 pesos. Por su parte, el querosena registrará una fuerte caída de 17,5 pesos, ubicándose en los 397,9 pesos. Salas, cunas y jardines infantiles vía transferencia de fondos de talca recibieron una donación de 15 modernas cunas por parte de la Fundación Desafío Levantemos Chile a través del área A Mí Si Me Importa. Los establecimientos beneficiados fueron de la cuna al mundo, manitos de amor y sueños de niños. La gestión se hizo con el fin de disminuir las carencias que presentan los jardines, mejorando la estadía de los menores. Actualmente el DAEM de talca por medio de sus salas, cunas y jardines alberga un total de 570 niños, donde se busca entregar seguridad, educación, cuidados y alimentos a los infantes que van desde los 84 días a los 4 años de edad.